¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Vértice. Bienvenidos a Comarcal Televisión, su televisión comarcal, donde vamos a analizar y vamos a poner encima de la mesa diferentes asuntos que nos deja la última hora en la comarca del Valle del Guarantín y también a nivel nacional e internacional. Ya saben algunos de esos asuntos que vamos a analizar. Vamos a poner a debate y vamos a analizar con los habituales contertulios, que nos acompañan en el segundo bloque. En el primer bloque vamos a hablar de algunos sectores, sobre todo de familias, de personas que, a través de la Concejalía de Política del Mayor, de la Concejalía de ONGs y también del Ayuntamiento de Lorca, están trabajando para la situación económica, la situación de posible exclusión social que Arga Viesan sea una situación lo más liviana posible. Vamos a hacerlo con la Concejal de Política del Mayor, con la Concejal de ONGs del Ayuntamiento de Lorca, con María Dolores Chumillas, que nos va a acompañar en los próximos minutos. María Dolores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Ángel. Vamos a hablar, en primer lugar, de la pandemia, de la situación COVID-19. Sabemos que han sido muchos sectores, muchos estamentos, como la hostelería, como la restauración, los que la han pasado realmente mal, pero también son muchas familias las que estaban en un riesgo de exclusión social y, sobre todo, familias que ahora están en una situación quizás un poquito más complicada. Es uno de los temas que vamos a poner encima de la mesa, pero, sobre todo, queremos hablar, en primer lugar, de la situación de los trabajadores de la residencia Domingo Sastre. Ayer comparecía ante los medios de comunicación con algunos de estos trabajadores porque se termina ese contrato que tenían, esa vinculación que tenían hasta el 30 de abril y desde la comunidad autónoma de la región de Murcia parece que no se van a renovar esos contratos con el consiguiente perjuicio, sobre todo, para los residentes de esa residencia. ¿Cómo está la situación, María Dolores? ¿Cuál es ahora mismo la situación de los trabajadores y qué os han indicado desde la comunidad autónoma? Bien, desde la comunidad autónoma nosotros no tenemos comunicado oficial que vaya directamente al Ayuntamiento de Lorca, pero sí sabemos, a través de los sindicatos de los trabajadores, que parece ser que hoy les han comunicado que les van a ampliar un mes más. No obstante, el hacer ruido de esta manera, el reivindicar que esta situación no pare, no cesen a esos refuerzos COVID, tiene que dar sus frutos porque dentro de la propia residencia ya incluso bastantes trabajadores, 13 a día de ayer, están positivos, con lo cual ya no solo el esfuerzo que tienen que hacer, los refuerzos ya de por sí, sino que además tienen que asumir el seguir trabajando con esos trabajadores que ahora mismo están positivos en un lugar como una residencia de ancianos. Una residencia de ancianos en la que durante toda la pandemia en estos dos años hemos estado haciendo muchísimo hincapié en mucho control en nuestras residencias de mayores y en los centros de día y en los centros de personas con diversidad funcional. Entonces, lo que no podemos hacer es cortar de inmediato y de raíz esos apoyos que tan necesarios son en estas residencias. Son 24 trabajadores los que cesarían de manera inmediata, con lo cual ya hay un caso COVID a uno de los mayores que hay en esta residencia y no está aislado en una única habitación, con parte de habitación, con lo cual no podemos mermar esa atención técnico-sociosanitaria que se le da a los mayores de las residencias o en cualquiera de ellas. Es decir, tenemos que seguir peleando porque esos refuerzos se mantengan mientras esta situación y esta ola nueva que se vuelve a generar pues no vuelva a tener una baja incidencia como para pensárselo. De todas formas, estos trabajadores podrían estar incluso hasta tres años prestando esos servicios de refuerzo y lo que le pedimos, como hicimos en la rueda de prensa, tanto con el compañero de sanidad, José Ángel Ponce, como desde mi persona y con la trabajadora que nos acompañaba, en representación del resto de trabajadores, es que se tenga en cuenta precisamente ese tiempo que se necesita para poder seguir manteniendo a nuestras mayores de la mejor manera y de la forma más adecuada posible. La representante de los trabajadores era Concepción Piernas, que hablaba precisamente de la importancia de la sectorización que había que hacer en estos momentos, además de pandemia. Efectivamente, es que además durante los dos años de pandemia se ha estado haciendo así, es decir, se hacían espacios habitacionales donde poder mantener a las personas que tenían más riesgo de estar contagiados o de padecer un contagio por la patología que pudieran presentar, con lo cual no podemos romper esa burbuja de trabajo y que ahora estemos todos dentro del mismo paquete pensando sobre todo en lo que estamos hablando. Hay un riesgo mayor en las personas con discapacidad o mayores que presentan patologías que pueden optar a tener un mayor riesgo de contagio y tenemos que trabajar en esa línea, en que esos refuerzos y esos esfuerzos que están haciendo todos los trabajadores, tanto los que están de manera permanente como los refuerzos, que el esfuerzo que están haciendo sirva para algo. Estamos hablando de una renovación de un mes, no sé si esta incertidumbre se va a mantener porque recuerdo que ya hace algunos meses también se daba este caso en el que ustedes de nuevo volvían a solicitar el que se le renovara esa relación laboral a estas personas, incluso ha habido algún tipo de manifestación, hemos visto algunas protestas en las puertas de esas residencias. ¿Hay alguna forma de que esto cada mes o cada dos meses no esté pasando? Bueno, nosotros vamos a tomar la iniciativa, ya lo decíamos ayer, lo vamos a llevar a pleno nuevamente el mes que viene y lo vamos a llevar a la Asamblea Regional porque pensamos que es algo de demasiada importancia como para dejarlo estar. Jugamos con la vida de personas, en este caso mayores, como decíamos, y no podemos dejarlo sobre la mesa como si no pasase nada. Tenemos que seguir apoyando esa lucha, esa reivindicación de los trabajadores y en esa línea vamos a seguir y saben que cuentan con nuestro apoyo. Hablamos de este brote de 13 contagiados en esta residencia de Domingo Sastre. ¿Cuál es el estado del resto de las residencias? A día de hoy, bien, el centro de Apandis sí tuvo que ser cerrado recientemente por indicaciones precisamente del Instituto Murciano de Acción Social, pero he de decir que es que antes de que se cerrase el centro por indicaciones del IMAS, ya la propia dirección del centro, como veía cuál era la situación, se puso en contacto directamente con la Concejalía de Servicios Sociales y con el Ayuntamiento y dio cuenta de la situación que tenía, precisamente para ponerlo en conocimiento y para que cualquier cosa que tuviese necesidad de actuar de manera inmediata, pues se le pudiese atender. Y así ha sido, a través de Marita, que es con la persona con la que estamos en contacto directo, pues cualquier necesidad que están teniendo, pues está siendo a través de la Concejalía de Servicios Sociales. María Dolores, el Ayuntamiento de Lorca ha tenido que hacer un esfuerzo muy importante en estos meses de pandemia, de situación COVID-19. Me imagino que, ¿cuáles han sido las líneas donde se ha estado trabajando? Hablábamos anteriormente de esas personas, sobre todo que ya de por sí a lo mejor estaban en una situación complicada y que la pandemia lo ha agravado aún más. ¿Cuál ha sido el trabajo que han desarrollado desde su concejalía? Bueno, yo desde aquí quiero quitarme el sombrero con las trabajadoras sociales de la Concejalía, al igual que con el resto de concejalías, porque al final ha sido algo muy transversal, emergencias, protección civil, policía local, sanidad, es decir, muchísimas concejalías que han sido muy transversales y muy importantes y significativas a la hora de poder sacar adelante esta situación que ha sido muy complicada, muy difícil y que se ha trabajado 24-7 en todos los ámbitos y con todos los trabajadores. Familias que jamás pensábamos que podían llamar a la puerta de servicios sociales, no solo han llamado, sino que en algunos casos hemos tenido que ir a las viviendas porque no se veían capaces de poder asistir a una concejalía en la que tenemos la idea de que solo afecta a familias vulnerables o de exclusión social. A esas familias vulnerables y de exclusión social, evidentemente, se les ha seguido atendiendo, pero ya están en esa situación. Familias que jamás habían pisado un portal como servicios sociales, pues bueno, se han visto abocadas a que por la situación laboral o por la situación familiar se les ha tenido que atender de manera inmediata y así ha sido. Este equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Lorca, ha hecho un esfuerzo enorme porque durante los años en los que no se ha podido trabajar a nivel de cultura o a nivel de otro tipo de deporte o de otro tipo de concejalía, todo eso se ha ido invirtiendo directamente en la concejalía de servicios sociales y aún así, aunque se recupere el ritmo a día de hoy que llevamos, servicios sociales siguen necesitando una cantidad ingente de dinero para poder cubrir esas lagunas que tenemos y que la gente sigue necesitando. En muchos sitios y en muchas familias no se han recuperado esas situaciones y la situación en muchas de ellas es preocupante. Entonces, es la importancia de seguir prestando esa atención social. Desde este equipo de gobierno somos conscientes plenamente y en esa línea vamos a continuar. Hablábamos de familias que vivían, entre comillas, bien, pero que debido a la pandemia, pues a lo mejor uno, dos o todos sus miembros han perdido el trabajo debido a la pandemia se han visto en esa situación que no esperaban o que nadie esperaba, ¿no María Dolores? Efectivamente, y ya no solo en ese perfil, el COVID ha afectado en algunos miembros de familias a tener patologías que nunca habían tenido y que se han quedado con ellas de por vida. Hace poco atendíamos esta semana precisamente a una persona que, bueno, por suerte pudo salir de la UCI y tiene una situación bastante complicada, bastante complicada a nivel de médico muy importante de tener que hacerle trasplantes, de tener que hacerle… Son situaciones que la verdad que no te puedes poner en la piel de esas personas, pero sí tenemos que ponernos a la hora de intentar salvar esas barreras que ahora van a tener y que, como tú decías, era una familia normalizada con su estatus social, con su estatus económico y que a día de hoy lo han perdido. Entonces, tenemos que estar codo con codo para ayudar a esas familias que tanto nos van a necesitar y que nos siguen necesitando. ¿Cuáles son las líneas en las que se puede, a lo mejor, ayudar? Hay personas ahora que están en casa tranquilamente en el salón de su domicilio y quieren ayudar. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, yo a través de… Lo primero es ponerse en contacto con la Concejalía de Servicios Sociales y a través del trabajador social designado para cada una de las áreas de nuestra ciudad, ya sea pedanía o ya sea cascúrbano, pues ver realmente qué necesidades puede tener a nivel de ayudas sociales, ya sean de alimentación, de alquiler social, de ayuda económica, de situación de bonos sociales, de luz, de agua, de dependencia… Es decir, es muy transversal, es muy amplia y cualquier situación… Es decir, hay personas que no tenían una situación de dependencia social y ahora se tiene que tramitar una dependencia a nivel de Instituto Murciano de Acción Social porque se le ha presentado o se le ha agravado una discapacidad muy variable y depende de la situación de cada persona. Lo mejor es dirigirse directamente a la Concejalía de Servicios Sociales y poder estudiar como merece cada uno de los casos a través de un trabajador social. Ha hablado también de los bonos sociales, ¿cuál es el trabajo que está realizando su Concejalía también para esa ayuda que llega a las familias? Bueno, desde la Concejalía el bono social, tanto a través del proyecto de energía como de los bonos sociales de agua, se cubre un margen importante de ayudas. El año pasado, por ejemplo, por tener datos así más concretos, en el año 2021 se dieron a 91 familias proyectos de energía, es decir, de eficiencia renovable, de eficiencia energética. Esos proyectos o esa eficiencia energética, esas 91 familias, tienen un estudio concreto con cada uno de los trabajadores sociales. Estos trabajadores sociales visitan las viviendas, ven cuál es la situación y luego hay que tener en cuenta la situación de vulnerabilidad social, de exclusión social, si tienen una discapacidad o no la tienen, los ingresos económicos y entonces lo que se hace es trabajar en función de las rentas que cada uno tiene, si es un mayor que presenta una renta por jubilación o presión baja, si hay que cambiar un aparato de aire, un radiador, que todo lo que se enfoque, se enfoque a poder cubrir esas necesidades más inmediatas y de primera necesidad y que se pueda aportar con ese gasto de proyecto de energía, que ha estado dotado en unos 45.000 euros esa atención a esas 91 familias. Y luego el bono social del agua, pues el año pasado cerca de 850 familias son las que solicitaron ese bono social y más de 650 son las que se beneficiaron de ese bono social que también está en la misma función que cuando se valora el proyecto de energía. Solamente 150 personas aproximadamente no obtuvieron ese bono social, pues porque por renta o por ingresos no les pertenecía, pero 650 familias, más de 650 familias, tienen en el 2021 ese bono social de agua. Esta situación de crisis vinculada a la pandemia de COVID-19, también vinculada a la invasión de Rusia en Ucrania, de la que posteriormente hablaremos, no sé si ha motivado el que necesitéis más empleados, más trabajadores sociales, necesitéis más mano de obra para atender a ese aumento de familias que os ha invadido. Siempre es necesario más trabajo social, más personal en la concejalía de servicios sociales, igual que en otras concejalías, ¿no? Pero sí es cierto que por la cantidad de situaciones que se están viviendo a nivel social, pues cada vez es mayor el que se pueda necesitar ese apoyo social, ya no solo a nivel de ayuntamiento que tiene, los recursos que tiene, pero también hemos exigido en muchísimas ocasiones que a nivel de comunidad autónoma también se dote de más personal a las concejalías de los ayuntamientos. No debemos olvidar que, por ejemplo, dentro de servicios sociales también se trabaja el tema de la dependencia a nivel de discapacidad y tenemos una trabajadora social de dependencia que se encarga de tramitar todas aquellas solicitudes de dependencia que van derivadas al IMAS. Entonces nosotros sí hacemos siempre un llamamiento a la comunidad autónoma de la región de Murcia para que dote del mayor personal posible a todos los programas que este ayuntamiento y esta concejalía de servicios sociales llevan adelante, que son muchos y muy diversos. Situación de la pandemia, situación delicada de algunas de las familias que hemos analizado, que hemos puesto encima de la mesa. Otro de los temas importantes en las últimas horas también se ha conocido que todavía familias que después de los terremotos del año 2011, 11 años después todavía están viviendo fuera de sus casas, están viviendo en esas viviendas prefabricadas que se instalaron de forma momentánea. ¿Qué nos puede decir de cuál es la situación? Porque creo que se está trabajando de mano de la comunidad también para intentar paliar la situación que están viviendo esas familias en las que hay incluso niños pequeños, en las que ahora en invierno, en verano, con el cambio alto de temperaturas, pues lo están pasando realmente mal. Efectivamente, es uno de los temas que cuando entramos como equipo de gobierno teníamos sobre la mesa y estamos trabajando en un proyecto que se llama Pares con la comunidad autónoma. Ese proyecto se gestiona directamente desde la Dirección General de Fomento y la Dirección General de Servicios Sociales, en la que el ayuntamiento empieza a formar parte el año pasado de este proyecto. Desde el año pasado ya se empiezan a mandar los informes que desde la Dirección General de Fomento nos solicitan y en eso estamos trabajando. Concretamente ayer teníamos una reunión con la Dirección General de Servicios Sociales y con la asociación Habito, que es quien está también dentro de ese programa y que es quien coordina de alguna manera todas esas visitas que van a hacer a estas familias y a otras tantas que también se han propuesto desde servicios sociales porque es un proyecto de erradicación de chabolismo e infravivienda. Con lo cual, en Lorca no solo tenemos las casas prefabricadas, que como digo, tenemos un contacto directo con las familias y siempre se les atiende en cualquier momento en el que lo necesitan sino también con otras familias que también están en infravivienda y tienen esa necesidad de vivienda acuciante de atender. Entonces, en cuanto a las familias de las casas prefabricadas, están al tanto de todos los movimientos que se dan con respecto a la comunidad autónoma en el proyecto Pares y cualquier necesidad que van teniendo de arreglo o de desperfectos que pueden tener en las casas también se está atendiendo. Lo que sí es cierto es que invertir en unas casas prefabricadas que como tú bien apuntas ya tienen una situación que después de 11 años no es una vivienda lo más acorde a las necesidades que pueden tener esas familias, evidentemente desde este equipo de gobierno se va a seguir peleando porque estén en las mejores condiciones humanas posibles como cualquier familia tiene derecho y vamos a seguir peleando para que la comunidad autónoma siga peleando por ofrecer esos recursos que tanto se necesitan en Lorca. ¿Se podría realojar a este grupo de familias en algunos otros domicilios o cómo está? En lo que se está trabajando con la comunidad autónoma directamente. ¿Por qué estas familias vivían en lo que era el antiguo barrio de San Fernando? Todas ellas no, cada una de ellas presenta una situación muy diferente. Hay tres familias que sí eran directas de San Fernando pero no que fuesen directas porque cada una tuviese una vivienda sino que los padres vivían allí y son hijos de padres que vivían allí. Pero como te digo son datos y son usuarios que por privacidad de datos pues bueno se lleva a través de los trabajadores sociales y que se está trabajando para que tengan la mejor calidad de vida posible y se les pueda ubicar como tú dices tengan otro medio de vida y tengan otra vivienda que no sea una infravivienda como la que ya después de 11 años están sufriendo. Otro de los temas importantes, la ayuda que están destinando todos los lorquinos también habitantes de la comarca del Valle del Guadalentín esa situación trágica, esa situación la verdad es que nos pone los bellos de punta la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo se sigue colaborando por parte del pueblo lorquino? ¿Se necesita más ayuda? ¿Se necesita más material? Creo que han sido ya cuatro camiones los que han salido rumbo a Ucrania. Cuéntanos María Dolores cómo está la situación ahora mismo también en la ayuda humanitaria a Ucrania. Bien, como bien apuntas esta iniciativa fue una iniciativa ciudadana que partió de Iván, de la comistería Ovalo al que desde luego le agradezco la iniciativa porque la respuesta ciudadana ha sido ejemplar como siempre como cada vez que Lorca se vuelca en una actividad solidaria Lorca siempre da la talla y desde luego no podemos tener queja de nadie porque siempre se vuelca. Como apuntas han salido cuatro camiones uno que se gestó desde Molina de Segura que cargó directamente en Lorca fue si cabe el que más nos costó cargar porque no podía subir el camión bien. Quiero agradecer desde aquí y aprovechar a Iván, a Red Plastic porque ha puesto sus instalaciones, me mando así su actividad empresarial pero no le ha importado en absoluto y ha estado y está para todo lo que se necesita. O sea que desde aquí mil gracias. Y luego otros dos camiones que han salido de transporte del Mano Alcaraz que ha puesto todo, el tránsito, el remolque, lo ha puesto todo y a todas las empresas lorquinas que se han sumado para hacer el pago de ese gasoil tan costoso y más en ese momento en el que ha subido tanto el precio del gasoil y que han sido las que han podido aportar de manera económica también esa financiación para que esos dos camiones puedan salir. Ha salido un cuarto camión de la empresa Cosoltran también que cargó la mitad del tráiler aquí y la mitad en Alicante y que también está destinado allí. ¿Qué es lo que más se necesita? Fundamentalmente medicamentos y alimentos e higiene personal. Se sigue recogiendo material en la copistería Óvalo y se sigue empaquetando para en cuanto se pueda volver a mandar un camión, dos o los que hagan falta. Desde la Cámara de Comercio se habilitó una cuenta en la que la gente también está haciendo aportaciones económicas y desde el Ayuntamiento de Lorca se habilitó otra cuenta que también tiene ingresos económicos y que todavía no sabemos exactamente en qué lo vamos a destinar. Por lo menos la de la Cámara de Comercio sí para pagar ese gasoil que hace falta para que salgan esos camiones y desde el Ayuntamiento de Lorca a través de la organización mundial que hay de la ONG en desarrollo que hay en la comunidad autónoma se está valorando varias opciones porque se puede comprar directamente allí se puede llevar ayuda directamente allí a través de esta ONG de desarrollo y entonces pues bueno, estamos valorando qué es lo que más se necesita. Entonces van a seguir saliendo camiones, la gente sigue llevando material, sigue llevando comida, los centros educativos se han volcado, es decir, Lorca una vez más se solidaría a pasos grandes. ¿Sabéis el destino exactamente de dónde va esa ayuda humanitaria o vosotros ponéis directamente el camión en frontera de Polonia con Ucrania? Sabemos el destino, es un nombre rarísimo, está llegando a una iglesia que hace frontera y que está en Ucrania, entonces llega directamente a Polonia, de Polonia directamente hay unos camiones que son los que digamos que escoltan, ¿no? Corredor humanitario, me imagino que habrá corredores humanitarios. Correcto, escoltan ese corredor humanitario para que pueda llegar al destino, en este caso una iglesia donde se está centralizando toda esa ayuda humanitaria. En cuanto a refugiados, ¿se sabe el número de personas que han llegado a Lorca procedentes de Ucrania? Me imagino que la mayoría serán mujeres y niños. Sí, bueno, aquí en Lorca ahora mismo hay 10 familias, o sea, hay 30 ucranianos con familias ucranianas que están ubicadas en 10 familias ucranianas de Lorca. Desde la Concejalía de Servicios Sociales se ha visitado a cada una de ellas para ver qué necesidades tienen y poder atenderlas de primera mano. Entre otras cosas porque estas familias pues tampoco en algunas ocasiones quieren que se sepa o quieren dar más bombo del que ya de por sí tiene la situación por privacidad y por situación. Hay más de 40 familias que han solicitado poder acoger menores, o sea, hacer un acogimiento de menores o incluso en algunos de ellos poder adoptar. Todo eso tiene que pasar por protección de menores, como no puede ser de otra forma, y hay dos familias en Lorca que quieren acoger familias completas. Hay un proceso que se lleva directamente desde la comunidad autónoma en el que intervienen tanto la delegación del gobierno como la propia comunidad autónoma, policía nacional y protección de menores. Entonces, depende de lo que es cada cosa, pues interviene un factor. En el caso de acoger familias completas, quien interviene o en quien se ha delegado esa situación es en Caixa Pro Infancia, precisamente por la experiencia que ella tiene en infancia. Entonces, todo lo que sea familias que quieran acoger a familias completas, madres que vengan con hijos, pues directamente se trabaja con Caixa Pro Infancia y aquí en Lorca hay dos familias que están en esa situación y si ya se les ha puesto en contacto directo. Todo lo que sea adoptar o acoger menores que vienen solos, tiene que pasar por protección de menores, pues porque hay una serie de requisitos que tienen que cumplir y que directamente hay que verlo con la comunidad autónoma en este caso. Aún así, insisto, todo lo que se está trabajando y hay un grupo de trabajo en la Concejalía de Servicios Sociales que está de manera continua en esas intervenciones y en esas reuniones, se hace a través de las indicaciones que se nos dan desde la delegación del Gobierno y desde la comunidad autónoma. En cada uno de los casos es un protocolo diferente, sobre todo cuando es el caso de menores. Sí, porque se tiene una serie de documentación que hay que aportar directamente a la protección. Magnifique la respuesta de Cámara de Comercio, de Hostelor, facilitando también, poniendo esa posada de trabajo a disposición de los ucranianos que han llegado, también desde el ayuntamiento, que se querían dar cursos para que rápidamente se adaptaran al idioma, hacerle lo más fácil posible, de por sí ya, la tragedia que están viviendo. Sí, y además, muy transversalmente, porque la Cámara de Comercio ha sido un continuo apoyo y un continuo contacto directo con este equipo de Gobierno, con este ayuntamiento, y efectivamente hemos puesto en marcha los cursos de español que se necesitan para que todos estos niños que están viniendo, que además se están escolarizando y que tienen que encontrar su día a día, puedan tener un máximo conocimiento posible del idioma para facilitarles su día a día mientras estén en nuestra ciudad. Estamos con María Dolores Chumillas, la concejal de Política del Mayor de ONGs del Ayuntamiento de Lorca. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría hacerle dos preguntas y si la respuesta puede ser lo más breve posible. Una, por la situación de las ONGs, cómo se encuentran las ONGs de Lorca, porque me imagino también que toda esta situación de pandemia les ha privado de realizar esos eventos sociales tan importantes que son para ellos a la hora de recaudar beneficios. Me imagino que también la situación del ayuntamiento no sea la más bollante ahora mismo. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran las ONGs del ayuntamiento? Bueno, durante la pandemia lo que se hizo fue a toda aquella asociación de ONGs que tenían un mayor volumen y que así lo solicitaron, necesitaron esa ayuda o ese apoyo municipal, se les hizo un ingreso extraordinario, además del convenio que tienen por firma las que lo tienen y funcionan así. Con lo cual, cualquier adaptación, necesidad o ampliación que ha habido que cubrir de ONG, este equipo de gobierno ha estado ahí para cubrir esa situación en la que se han visto inmersos por no poder realizar comidas benéficas, que es en lo que más se sustentan muchas de ellas. Vamos a seguir apoyando todo lo que necesitan. De hecho, vuelven a retomar sus actividades. Ayer presentábamos una actividad invisible, que es de la asociación Afilor, que lleva muchos años intentando retomar y parece que ahora sí va a salir adelante. Vamos a poder ubicarlo en un nuevo centro social de alquiler, pero necesitan su espacio, van creciendo y hay colectivos sociales que tienen una demanda importantísima y que cubren esas lagunas a las que no podemos llegar las administraciones y hacen un trabajo excepcional todos los profesionales que las cubren. Afortunadamente, esos eventos sociales, esas carreras, esas comidas benéficas, ya poco a poco se van retomando una vez que la pandemia parece que va disminuyendo, aunque todavía sigue ahí y hay que estar muy pendientes. Y, por último, Escuela de Cuidadores Familiares. Háblenos de esa iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Lorca. Bien, es una primera escuela en la que vamos a trabajar mucho con los cuidadores. Todos los que tenemos en nuestras casas personas que deben de ser cuidados por nosotros, bien porque no podemos dejarlos en una residencia porque no tenemos los recursos económicos necesarios, bien porque no queremos dejarlos en una residencia. Al final, es un compendio de cosas y de situaciones que nos han hecho pensar en que era una posibilidad el hacer efectiva esta primera escuela con el fin de dotar de recursos a las familias y poder ofrecer a estos cuidadores el evitar el sobrepeso y la sobrecarga que llevan de alguna manera. El poder formarlos e informarlos de cómo pueden realizar su trabajo diario con esa sobrecarga que ya tienen a nivel de trabajo, a nivel de tener que cuidar a una persona normalmente mayor, no necesariamente mayor, una persona con discapacidad, una persona que tenemos a nuestro cargo, sea cual fuere la situación, poder dotarla de recursos y poder hacerla en un lugar en el que junto con la Fundación Poncemar vamos a poder llevar a cabo y que son situaciones que al final nos afectan y que podemos trabajar de acuerdo con el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, con las empresas de ayuda a domicilio y con la Fundación Poncemar, que es quien pone a disposición de este Ayuntamiento y de esta Concejalía del Mayor el recurso de su nuevo centro de día para poder trabajar la formación y las prácticas en ese apartamento adaptado que tienen y que tan fácil nos van a hacer que podamos hacer el primero de muchas escuelas para formar a esta gente que tanto lo necesita. Y ojalá que sean muchas más. Cuidar al cuidador, que es tan importante como cualquier otra cosa. María Dolores de Chumillas, enhorabuena por el trabajo, mucho trabajo, desgraciadamente, por delante debido a la pandemia, debido a esa invasión, a esa guerra. Enhorabuena por el trabajo que están desarrollando y que cuanto antes todas las familias puedan tener ese empujón que necesitan. Muchas gracias a vosotros por dar voz a toda la iniciativa. María Dolores de Chumillas, la concejal del Ayuntamiento de Lorca, de Política Social del Mayor y de ONG, que ha estado con nosotros en este primer bloque en el Vértice. Algunos de estos contenidos, algunos de estos temas los vamos a analizar, los vamos a debatir con nuestros habituales contertullos y también otros temas en clave nacional a continuación después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!